¡Señor! ¡Ese sí que es un buen flag! ¡Sí! ¡Genial! ¡Venga, ven conmigo! ¡Vamos a pedirle las Mickey herramientas al Mickey ordenador! ¡Mickey, Mickey, Mickey! ¡Más Mickey! ¡Más que distinción he suelto dos libros! ¡Al pensar se aclara todo alrededor! ¡Para mí, para ti es lo mejor! ¡Para mí, para ti es lo mejor! ¡Busca tú! ¡Mickey! ¡Odénlo tú! ¡Mickey ordenador! ¡Busca tú! ¡Mickey ordenador! ¡Una vela de cumpleaños! ¡Una vela de cumpleaños! ¡Una cría de elefante! ¡Una cesta! ¡Y la misteriosa Mickey herramienta! ¡Es una herramienta sorpresa que puede servir más nuevo! ¡Dale un beso mía, Mickey! ¡Dale un beso! ¡Mirad! ¡Es tú él! ¡Hola tú él! ¡Oh, vaya cabrón! ¡Señor! ¡Es lo que te quiero contar! ¡Sí! ¡Genial! ¡Vamos a hacer conmigo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!